Bueno, Turbo, posoperación, poslesión, ¿cómo estás? Contanos los plazos, ¿cómo viene la mano? Bien, bueno, gracias a Dios. Después de la operación salió todo bien. Bueno, estamos en proceso de recuperación. La verdad que hasta acá la vengo llevando bastante bien. Y bueno, gracias a Dios ya dejé la jureta, las pérulas, que eran lo más incómodo. ¿Los médicos de qué tiempo te hablan, Turbo? Y creo que, bueno, una lesión así prácticamente lleva de 6 a 8 meses de recuperación. Así que bueno, vamos a apuntarle a recuperarme bien. A recuperarte a punto y llegar a las últimas fechas del campeonato. Si Dios quiere, vamos a apuntarle a eso. Bueno, Turbo, ojalá sea pronto, te recuperes bien y te podamos ver de vuelta en las canchas lo más rápido posible. Bueno, muchísimas gracias. Dejame mandarles saludos a toda la gente que me apoyó en su momento. La verdad, muy agradecido y bueno, esperemos que todo sea bien. Abrazo, Orlando. Gracias, Turbo.